El primero se produce en un remate libre que ejecuta muy bien Guido. Esta es la acción protestada por los zagueros de El Bois. Alegan que hubo plancha del delantero aliancista y tras toque de Valencia, Carlos Guido le pega muy bien al balón. La defensa creo que no estuvo a tono en la barrera, pero el tanto le...